bien con este vídeo entonces se corrige un error en la posición de encendido que está circulando por el internet por lo cual veamos bien 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 estoy haciendo este vídeo para mostrar la posición de encendido que lleva un chevrolet spark 2011 2014 y algunos modelos por encima de eso que son d de este tipo de 16 válvulas cuatro cilindros estoy haciendo este vídeo porque vi uno en el internet en youtube que me dio un error ya que no estaba correcto en la posición donde indicaba de que no traía marcada la bobina que está acá la posición de encendido y si la tiene sabemos que el cigüeñal está acá a la izquierda entonces contando cilindro 1 2 3 y 4 ahí es que vamos a buscar la posición de encendido entonces tenemos acá la bobina si podemos ver acá que decía que no tienen la marca la bobina si está marcada realmente aquí podemos ver vamos a ver si se puede visualizar aquí hay un 2 y un 3 entonces cuando nos movemos acá aquí hay un 1 y un 4 y un 4 sea que este va a ser el cilindro 1 aquel el más distante este que le sigue va a ser el cilindro 4 o sea el más cercano de la bobina este que está acá va a ser el cilindro 3 y este que está acá va a ser el cilindro 2 esa es la posición correcta que lleva por si hay duda a veces pensamos que no lo tiene y recuerden que lo tiene ahí pero en una uno número muy pequeñito yo lo intenté marcar acá con el 3 con el 2 con el 4 y con el 1 para que si necesitan esa referencia puedan tenerlo ya que a veces se complica el escendido si no tenemos la posición correcta esto es todo en el vídeo si pueden compartirlo con alguien que necesite esta información es totalmente gratis el compartir y pueden ayudar a alguien a solucionar un problema por lo cual muchísimas gracias